Hola a todos, espero que se encuentren bien. La idea de este vídeo es replicar, o más o menos replicar, el diseño de este juguete que es bastante sencillo. Yo diría que es un vídeo para los que se están iniciando en Fusion 360. Así que voy a modelar este robot sacapunta y posteriormente con otros vídeos vamos a hacer un render y un motion study en el sentido de poder animar estos componentes que tiene el robot. Entonces lo primero vamos a guardar, lo vamos a llamar Bueno Robot. Yo siempre le coloco la fecha que lo hice codificadamente, por ejemplo 23 del 3 del 2021 y acá tenemos que ubicarlo en una carpeta o crear una nueva carpeta o simplemente lo dejamos caer en alguna que tengamos. Acá por ejemplo tengo una que se llama robot, que tengo otro archivo y aquí le hago un save. Entonces ya en estos momentos dice que se grabó, esto es la versión 0 y ahora puedo empezar ya a diseñar. Acá en el document setting tenemos la unidad que son en medidas, si uno quisiera cambiarla ahí aparecen varias alternativas pero yo lo voy a trabajar en milímetros. No sé la medida del objeto en sí, así que lo vamos a hacer con una medida estándar. Para empezar hay que saber cuántas piezas tiene o componente, entonces uno crea nuevos componentes. Yo podría ir acá y crear un nuevo componente o puedo ir a ensamble y crear un nuevo componente. En las dos rutas es lo mismo. Entonces vamos a crear un nuevo componente. Acá aparece que es un tipo estándar, o sea como componente en sí, porque también podría ser una pieza metálica, un chip metal. Entonces acá vamos a hacer el cubo que está acá y lo vamos a llamar cuerpo. Ok, entonces ahí ya estamos en el archivo digamos de cuerpo. Creamos un sketch. Lo vamos a dibujar mirando de frente. Y acá vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a colocar aquí una medida. Bueno aquí dice 155, 154. Lo vamos a dejar a 100. Y acá manteniendo más o menos la proporción que aparece en el dibujo. 50. Termino el sketch o lo puedo rematar acá. Ahí está el sketch. Ahora el sketch, obviamente que está hecho con figura 2D, hay que darle volumen. Entonces con la letra E o este icono que aparece acá, le damos el extruir. Entonces uno podría excluir hacia acá o hacia allá. Ahí queda en negativo, acá en positivo. O simplemente puede ser simétrico si uno quisiese. Entonces acá en la simetría dice que puede ser compartida o todo es largo. Ahí yo podríamos colocar una proporción de unos 50. Y ahí tengo la primera figura. Entonces ahí está la primera figura. La primera figura yo la voy a dejar fija en el espacio. Entonces aquí colocamos un ground y ya no se puede mover. Ahora tengo que diseñar las otras piezas. Por ejemplo, vamos a hacer el brazo. Entonces me voy acá al ensamble. Lo pincho. Yo podría guardar ahora. Ahí estoy guardando. Hago un save. No hay que escribir nada ahí. Y aquí obviamente se va a actualizar lo que hemos estado realizando. Entonces ahora vamos a hacer un brazo. Voy acá con el ensamble. Nuevo componente. Aquí nos vamos a llamar un brazo. Ok. Y elijo la cara donde quiero que esté el brazo. Obviamente está en la parte del costado. Ahí elijo esa área que está en azul. Lo coloco de frente. Y acá obviamente nuevamente hago un sketch. Y podría elegir en este caso un slot. Que es un ranurado. Entonces yo trazo el slot más o menos de acá. Acá. Tal vez aquí me va a quedar un poco largo el brazo. Entonces letra D. Acoto acá dice 40. Podríamos dejarlo tal vez en un 20. Ahí. ¿Qué pasa? Se corre. Y yo quiero que esté arriba. Entonces voy a hacer Command Z. O Control Z. Ese punto que está ahí. Lo vamos a fijar. Ahí ya está fijo. Entonces ahora debería moverse en la parte de abajo. Ahí nuevamente ocurrió el error. Vamos a mover. A lo mejor es esa pieza. Ahí está. Ahí quedó en verde. Entonces ahora 20. Y ahí queda. Si yo lo quiero cambiar. Puedo colocar obviamente 22. Y así estar variando la medida. Ahora. El dibujo. Parece que tuviera una circunferencia acá. Entonces yo voy a rematar con una circunferencia justo acá. Me voy a acercar un poco. Ahí. Entonces la circunferencia. Que la verdad. La mano de este robot dice 28. Voy a trabajar el número entero. Ya vamos a colocar los 28. Tal vez muy grande. Pero para el ejercicio está bastante bien. Y acá tiene otra circunferencia. Lo vamos a dejar ahí. Con ciertas letras D para acotar. Y acá podríamos dejar. No sé. Unos 12. Bueno. Acá. Tiene un corte que son las manos. Entonces yo podría. Podríamos cortar ahí. Ok. Entonces ahora. Si yo quiero replicar esta línea. Hacia la izquierda. Yo podría. Trabajar con la herramienta mirror. Selecciono la línea. Y el mirror line. Podría ser esta línea que está acá. Ya aparece. Entonces ahora. Ahí se fijan. Está desfasado. Pero no importa. Porque tengo que cortar. Para cortar. Es la tecla T. De trim. Que aparece ahí. T. Entonces. Rematamos. Lo que no. No estemos ocupando. Ahí. Eso. Eso. Incluso se puede hacer un barrido. Eso que está acá. Toda esta figura. Entonces ahí. Conviene trabajar de cerca. Yo. Yo prefiero. Limpiar todo. De ahí aparece nuestro brazo. Tiene que tener una perforación acá. Entonces. Aquí podríamos hacer una. Una perforación de unos. Unos ocho milímetros. Podría ser. Bien. Entonces. Ahí se ve. El perfil lateral. Ahora terminamos el sketch. Presionamos. La letra E. Y vamos a excluir esto. Marcamos la zona. Y ahí le damos. Una cierta dimensión. Yo lo coloco de frente. Para ver la cierta proporcionalidad. Que podría tener. Yo creo que. Uno ocho. Estaría bien. Ok. Entonces ahí tenemos el brazo. Volvemos. Al ensamble. Tenemos. Dos componentes. Brazo. O sea. Perdón. Cuerpo y brazo. Con este ojo. Yo puedo hacer desaparecer. Y aparecer la pieza. Y esto es bueno. Cuando tengo muchos componentes. Entonces ahora. Lo que quiero hacer. Es un tope. Acá. Bueno. Está redondeado. Luego vamos a hacer. Algo parecido. Nuevo componente. Vamos a colocar. No sé. Vamos a colocar un tope. Ahí está. Ok. Entonces. Quiero un sketch. En esta cara. Ahora. Hay una herramienta. Que se llama. P de proyectar. Que está acá. Es como calcar. Entonces yo voy a calcar. Esa circunferencia. Vamos. Esta circunferencia. Yo la podría. Extruir. Entonces acá. Yo puedo ver. Cuánto va a penetrar. ¿No es cierto? Esta. Este cilindro. Y vamos a colocar aquí. Menos 20. Ok. Tenemos 20. O sea. El eje que no se ve ahí. Y vamos a volver a dibujar. Estamos en tope. ¿No es cierto? Otra circunferencia. Podría ser el mismo diámetro. Aunque podríamos ser la más pequeñita. Vamos a cortar nuevamente. Esto tiene que tener. Dice 15. Ok. Lo vamos a dejar en 15. Lo vamos a destruir con la tecla E. Y le damos la altura. Lo miramos de lado. Yo creo que. 8 sería una buena. Una buena proporción. El mismo ancho del brazo de nuestro robot. Ok. Y después vamos a redondear acá. Algo así de unos 5 milímetros. Ok. Volvemos al ensamble. Y acá. Lo que tengo. Este brazo. ¿No es cierto? Que están todas las piezas sueltas. Entonces. Este tope. Está penetrando. Esta pieza. Este cuerpo. Tenemos que hacer. Obviamente. La subtracción. Para ello. Ocupamos la herramienta combinar. Combinar. Capturamos la posición. Lo que vamos a hacer es. Cortar. Un keep tool. Target body. O sea. Al cuerpo. Y cuál es la herramienta. Obviamente. Este tope. Ok. Entonces. Si hoy saco eso. Ahí se puede ver. Que queda el tope. Ahora. Esta geometría de extrusión. O sea. De sacar material. Tiene que ser replicada acá. Entonces. Para ello. Vamos a copiar. Esta operación. Voy a ocupar. Un mid plane. O sea. Marco esa cara. Con esa cara. Ahora. ¿Por qué un mid plane? Porque este plano. Va a ser de referencia. Para poder hacer el mirror. Entonces. Mirror. Crear. Acá. Uno podría. Marcar las caras. O sea. Marco la cara interior. ¿No es cierto? Y la base. O podría elegir la operación. Vamos a ver. Si yo elijo. Por ejemplo. La cara. Que es lo que ocupo habitualmente. Porque es bastante sencillo. El mirror plane. Sería esa pieza. Ese plano central. Ok. Y ahí se replica. Entonces. Ahora. Tenemos que unir. Este tope acá. Entonces. Con la letra J. De ensamblar. Marco. Esa superficie. Busco el gemelo que está dentro. Y lo dejo. Y lo dejo en tipo rígido. Ahora. Este tope. Lo voy a copiar. Control C y B. Ahí se copia. Lo vamos a girar. Con este gizmo. Obviamente. A 180 grados. Y hacemos lo mismo. J. Y buscamos el gemelo. Entonces. Ya está listo. Ahora. Este brazo. Lo vamos a ensamblar acá. Pero en vez de quedar. Fijo. Lo vamos a hacer. En nuestro join. Que es Revolut. Entonces. Por ejemplo. Ahí. Lo vamos a dejar. Aquí en el borde. Ahí. Queda un espaciado. Ok. Pero acá. Tiene que ser Revolut. Ahí está. Y el brazo. Control C y B. Lo copiamos. Lo colocamos acá. Letra J. Nuevamente. Acá. Y buscamos el gemelo aquí. Justo en el. En el borde. Ahí. Lo vamos a acercar un poco. Ahí me lo está dando. Nos lo está dando justo. Cancelemos. Vamos a hacerlo nuevamente. J. Si yo lo coloco aquí. Fíjense. Está. Siendo desfasado. Si yo lo coloco acá. Si yo lo muevo. ¿No es cierto? Ahí. Son. Dice. Claro. Aquí está pasando lo siguiente. Fíjense el detalle. Que. La pieza. Acá. Cometí un error. Está adentro. Entonces. Vamos a cancelar. Lo vamos a rectificar. J. Lo vamos a ubicar acá. Ahí sí. Ok. Entonces. Como está. Está el error acá. Está el error. Eso está en los joints. Aquí está los joints. Entonces. Yo puedo ubicar ese joint que está ahí. Que es esa banderita. Prefiero yo eliminar el joint que hice. Ahí se eliminó. Entonces. J. Y lo colocamos acá. Ahí sí. Ok. Bien. Tenemos eso. Ahora. Vamos a hacer la cabeza. Entonces. Un nuevo componente. Lo llamamos aquí. Cabeza. Ok. Entonces la cabeza. Creo un sketch. Podría ser el. Mirado de frente. En la parte central. Trabajo con un rectángulo nuevamente. Y me podría ubicar. A ver. Podríamos hacerlo. Vamos a ver si lo podemos colocar lateral. Una proporción. Algo así. No sé. Vamos a ver cuánto fue esta cota. Coloquemos aquí. 45. Y la superior. Coloquemos 60. Ok. Tenemos eso. Ahora. Si yo le digo. Finis. Que tengo que excluir esto ahora. Entonces. Ahí. Obviamente. Va para un lado. Pero. Yo quiero que la distancia sea simétrica. Y algo. Por ahí. Vamos a colocar acá. 60. Ahora. Está muy. Chato. O aplastado. Entonces podemos ocupar la herramienta Q. Press pull. Yo coloco aquí. Y yo acá. Simplemente. Subo la cabeza del robot. A 17 milímetros. Yo creo que podrían ser 16. Ok. Me voy al ensamble. Vamos a guardar. Aquí diría aparecer un B3. Un save. Ok. Y aquí se empieza a guardar en la nube del servidor de autodefusión. Ahí apareció el B3. Entonces tengo eso. Ahora. Si está. Este objeto de madera. Claro. Aquí aparece un tarugo. Entonces. Esta. Esta cabeza. O este. Este cuerpo. Yo lo podría hacer desaparecer. ¿No es cierto? Momentáneamente. Y sobre la cabeza. Que la activo nuevamente. Vamos a hacer. Vamos a pensarte una pieza unida. Para no estar haciendo tantos componentes. Yo lo que hago. Trazo una línea. Una diagonal. ¿No es cierto? Y aquí la hago constructiva. Y justo en el centro. De la línea. Ahí está. No está el centro de la cabeza. Pero no importa. Podríamos colocar unos 20. Y ahora. Vamos a extruir. Vamos a colocar de lado. Voy a activar este cuerpo. Para ver hasta donde va a penetrar. Uno. 35. Ok. Entonces tenemos eso. Voy a ver el ensamble nuevamente. Acá presiono nuevamente. El. El. Modify de Combine. Y. Altar llevar a decir el cuerpo. Y el turbo ir a la cabeza. Ok. Entonces ahora. Queda eso. Letra J. Ahí. Nos vamos abajo. Buscamos el gemelo. Y esto tendría que ser. Un Revolute. Que ya está marcado. Ok. Entonces ahí. Tengo la cabeza. Se puede mover para cualquier lado. Con esto. Con la herramienta de Revet. Vuelvo al inicio. O sea. Si yo la muevo aquí. Revet. Vuelve acá. Bueno. La cabeza. Acá obviamente tiene un ojo. Entonces voy a la cabeza. La activo. Tengo un sketch en esta cara. Y acá. Voy a hacer una línea. Central. Que me va a ayudar de espejo. La marco. Hago una línea de construcción. Aunque está esta herramienta. Ahora centerline. Entonces ahora. Vamos a colocar aquí. Un ojo. Algo así. De unos 20. Distancia. Con la letra D. 20. Y lo replicamos. ¿No es cierto? Seleccionamos el objeto. La línea. Esa punteada. Ahí está. Ok. Vamos a excluir. Está hacia adentro. Bueno. Lo más probable. Que lo que aparece acá. Es que está hecho con un taladro. ¿No es cierto? Una broca. Pero nosotros. Vamos. Aquí está. No sé por qué. No está marcando. Está marcando toda la cara. Mira. Hay un error. Lo voy a seleccionar. Lo vamos a dejar hacia adentro. Uno. Menos. Uno menos cuatro. Ok. Entonces ahí tengo eso. Y después vamos a rematar nuevamente. Aquí vamos a hacer un sketch. Está la herramienta offset. Entonces por ejemplo. Offset aquí. Hacia adentro. Uno menos seis. Ok. Y vamos a hacer una perforación. De Mineral Sketch. Con la letra de Extrude. Hacia adentro. Menos cuatro. Entonces. Ahora. Vamos a copiar esa geometría. Marco el midplane de nuevo. Crear Mirror. Face. Es esa cara con esa cara. Mirror plane. Que está ahí. Entonces ahí queda. Listo. Vamos al ensamble nuevamente. Acá aparece esa antena. Entonces. Nuevo componente. Colocamos. Antena. La antena. Bueno. Vamos a ver si funciona. Nunca lo he hecho. Esfera. No sé si. Ahí está gigante. Obviamente. Vamos a colocar unos. Vamos a colocar unos. 30. A ver qué pasa. Podría ser 30. Ok. Ahí tengo mi antena. Eh. Vamos a hacer esto con una sola pieza. Entonces. Creo acá. en este plano una circunferencia que está ahí y la vamos a excluir acá dice cortar tiene que ser joint no es cierto aquí vamos a colocar unos 30 ok y sobre esta parte superior aquí una circunferencia de unos diámetro unos 15 y volvemos a excluir letra e ambas superficies hacia arriba si podrían ser unos 10 ok 10 y acá abajo tiene un bisel un pequeño bisel con chamfer algo así coloquemos 1.5 ok entonces en nuestra antena ahora claro la antena acá si yo la pego con adhesivo si fuese de madera no puede tener esta esta esfera aunque yo también podría activar el ensamble y podríamos cortar esto y si lo cortamos puede ser con modify no es cierto target body target body tool body no es cierto y ahí queda el espacio pero a lo mejor también podría hacer lo siguiente vamos de nuevo al ensamble modify entonces vamos a ver si yo podría hacer una especie de la de que fuese una esfera pero bueno lo vamos a dejar como parece a no más target body eso tool body ok entonces ahí está ahora yo quiero pegar la antena a la cabeza pero uno ocupa la tecla j pero está la herramienta de asburling joint entonces yo quiero que sea rígido esa antena con esa cabeza en esa posición y ahí está ensamblado se fijan ahí está la cabeza moviéndose porque está en revolución ahora aquí tiene unos redondeo aquí entonces lo seleccionamos y le podemos dar obviamente un radio un cierto de unos 5 milímetros para que no tenga aristas vivas bueno la boca obviamente aquí aparece un sacapunta yo voy a voy a tener la cabeza vamos a actuar vamos a colocar acá no vamos a hacer sacapunta solamente vamos a hacer un slot no sé si casi lo tiro ahí queda de lado vamos a buscar un es un slot vamos a un slot center point slot vamos a ver cómo nos va con este vamos a trazar una línea acá ahí un center line y ahora vamos con el slot vamos a ver si funciona esto ahí está ok el slot obviamente lo vamos a destruir hacia adentro pero primero quiero ver cuánto fue la distancia que puse acá vamos a colocar aquí 48 y esto es de 8 o 6 coloquemos 6 no tan grande ok excluir hacia adentro con menos 3 entonces activo el ensamble vamos a guardar para que quede la versión número 4 ahí está hay que esperar que se refresque y lo que está faltando obviamente son las patas vamos a colocar estas patas aquí abajo entonces qué es lo que hago yo coloco nuevo componente bueno obviamente pata ok en esta cara entonces en esta cara aquí diríamos colocar el crear una esfera vamos a ver con un bloco con la esfera ok ahí está la forma central si yo esta esfera presiona la tecla m la podríamos correr no es cierto a 25 milímetros si yo creo que está bien después hay que recortarla ok entonces ahora que tengo mira la esfera era abajo aquí m lo voy a colocar de frente para ver un poco la proporción que en las patas la pata está bastante pequeña a ver si la colo coloco más abajo menos 50 ok la esfera está acá editar la operación podrían ser vamos a ver si colocamos 50 ok y la vamos a mover pensar que aquí tengo que cortar la otra va a estar acá rozando tal vez un poquito más para acá algo así vamos a ver cómo nos va ok y sobre esta pata no es cierto voy a crear un plano o sea vamos a estar acá parece que me equivoqué porque el plano corte acá ok pero no importa vamos con la letra P a proyectar de esfera y con un rectángulo que puede ser este podríamos podríamos no marca a ver una letra L podría servir claro yo quiero cortar esto yo podría cortarlo sencillamente en podría ser aquí acá lo mismo como evento de diseño ahí y letra E corto ahora tengo que cortar para los dos lados porque está sobrando entonces simétrico un corte ahí está entonces ahora yo voy a dibujar la pierna del robot me ubico acá abajo en la base circunferencia entonces me acerco acá ahí está ahí se ve una marca letra D le puse 11 vamos que sean 10 y vamos a excluir obviamente hacia arriba pero obviamente la pata no es cierto que pertenece esta pierna que pertenece a esta pata digamos es un joint ok entonces ahora activo el ensamble nuevamente como penetra tiene que ser ocupamos nuevamente combinar entonces target body el cuerpo tool body la pata o pierna y ahí está la perforación letra J lo vamos a ensamblar ese borde o esa superficie con esta ahí aparece que está en reboot ok entonces ahora vamos a copiar la pata hacia acá entonces mirror aquí colocamos el componente que es la pata mirror plane el que está acá ahí aparece y podemos hacerla obviamente aquí queda diferente color porque porque es un mirror para el evento del ejercicio lo podemos dejar pero para un proceso productivo no sería ideal copiar y pegar pero para el ejercicio yo creo que está está bien es pasable entonces ahora combinar target body tool body ok y aquí no es cierto ahí se puede ver nuestro nuestro robot si bien no quedó tan igual al original pero la idea era era hacer este este video para los que están iniciándose en función 360 que modelar un un diseño como este no es tan complejo no es cierto tiene una complejidad con otra herramienta pero básicamente no es complejo o sea ahí tenemos ahí tenemos un cuerpo tenemos un brazo que se mueve un rebel una cabeza que también obviamente se mueve entonces lo vamos a dejar acá aquí para que lo vean no es cierto opinan si tienen consulta me la pueden hacer en en mi canal y eso sería todo muchas gracias por su atención y cuídense mucho adiós y y y y